Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a esta celebración. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Gracias por su apoyo a la gente de Estados Unidos, gracias. Premiación para el primer lugar en atletismo teníamos 30 dólares. Bueno, tenemos 9 participantes. Vamos a cantar unas presiones con una sacada de formación. Dice así. La gran presión ya ha terminado, sabiendo que yo te amaba. Un día ya no me piste así, yo no me dejaría sin seguridad. La gran presión ya ha terminado, sabiendo que yo te amaba.